La unidad médica de alta especialidad del Hospital de Especialidades INSAN José llevó a cabo su trasplante de córneas número 1000. Los médicos señalan que más que un número, ello representa para los pacientes la recuperación de su capacidad visual y la reintegración a su vida. Yo quería estar agradecido con esa persona. ¿Por qué? Porque cambió mi vida ese trasplante, ¿no? Y una emoción cuando empecé a ver la luz más clara, más... Ah, de cuenta como si fuera todo nuevo, ¿no? El vestido de vida es muy diferente. Hay cosas que no pensé hacerlas, ahora ya las hago. Y sí, me siento muy contento, ¿no? De haber podido ahora sí recibir esas córneas y ver nuevamente. En los dos meses que han transcurrido de este año 2024, se han transplantado 25 córneas únicamente en el INSAN José, aquí en Puebla. En los próximos días se llevarán a cabo cuatro operaciones más.